Si, cuando ya levanten, ya tienen que estar los dos moviéndose rápidamente porque si no, no van a poder entrar atrás y va a ser perjudicar el equipo que no se demore entonces ya lo tienen claro y el primero que levanten todo el mundo shhh, una moviación y por el primer, ya uno si pone dos, ya pierde porque esta exactamente para el último, con el más arriba ya esta, esta bien contado los pasos entonces ustedes ponen, y apenas lo ponen, corren por este lado de aquí, porque se le falta caer a dañar el pelo vienen aquí y se sienten al final cuando, ¡ojo! ¡ojo jueces! oiga, ustedes deben estar atentos porque cuando ella se siente la de aquí tiene que estar mirando cuando ella está, ¡pum! es el botón que activa para que ustedes muevan si no, si ella es de parada antes, ustedes le hacen parada apenas se siente ella no se que va a hacer, si va a gritar o para que usted esté mirando cuando se siente, sí vamos a de parada ¿entendido? ¿entendido? no bueno a la de tres ¿necesitamos? ¿qué va a ser así? la base de cuando tiene que ser ya la van ustedes craneando ya la van ustedes militares trabajamos en equipo uno 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 ya está yo ya lo hice lo comprobé se hace una pirámide ¿cuántos vasos hay hermano? tiene que terminar arriba ¿cuántos vasos hay hermano? ¿cuántos vasos hay hermano? bueno le voy a decir que es el destino le voy a hacer para que no le voy a dar una pista le voy a dar una pista y se salvaron en la barra de Madrid ya está uno dos y tres trabajo en equipo miren que se movió y se paró primero atento atento hasta que no se siente hasta que no se siente espera eh 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 hasta que no se siente el esto 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 no no cantar y dice y cuando se siente lastima a que no se siente de allá se levanta se tiene que estar mirando cuando Traten de hacerlo por aquí Atentos jueces Sentados todos por favor Una Dos Tres No, no, sí, buena Sí, buena Ya Espera 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 ¡Gracias! ¡Juchos! jueces... estén mirando arriba estén mirando Cuidado con el perro. Espera, espera, espera. Cuidado. ¡Vale! 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 Vamos a ganar! Vamos a ganar eh! Ya! Allá con el pelo. No se apoyen en la mesa, con el pelo las mujeres, porque con el pelo lo tumban. No tiemblen, no tiemblen. Están temblorosos, ¿no? Esto taparemos, esto taparemos. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!